Buenos días. Hoy trabajamos sistema de ecuaciones, método de igualación. Aquí tenemos dos ecuaciones. La primera, 5x más 2y igual a 1. Y la segunda, 7x más 3y igual a 0. Pero, entonces, lo que tenemos que hacer aquí es intentar igualizar el sistema con las dos ecuaciones. ¿Qué tenemos que hacer? Pues en la primera vamos a decir, por ejemplo, que 5x igual a 1 menos 2y. ¿Por qué? Porque si cogemos el más 2y y que lo pasamos de este lado, si lo cambiamos de lado, lo cambiamos de signo. Entonces, más 2y se vuelve menos 2y. Vamos a hacer el mismo por la segunda. ¿Qué tenemos? 7x más 3y igual a 0. Entonces, 7x es igual a menos 3y. De nuevo, si lo cambiamos de lado, lo cambiamos de signo. Entonces, ahora tenemos 5x es igual a 1 menos 2y y 7x que es igual a menos 3y. Pero todavía no les podemos igual a menos 3y. Porque 5x no es igual a 7x. Entonces, en la primera escribimos 5x es igual a 1 menos 2y. Lo que vamos a hacer es dividir aquí por 5 de cada lado. 5 y 5, podemos tachar los 5. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda que x es igual a 1 menos 2y entre 5. Vamos a hacer lo mismo con la segunda. Sabemos que 7x es igual a menos 3y. Entonces, 7x igual a menos 3y. Vamos a dividir por 7 y por 7. 7x entre 7, podemos tachar los 7. ¿Qué nos queda? Que x es igual a menos 3y. Y ahora, hemos igualizado las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque sabemos que x es igual a 1 menos 2y entre 5. Y sabemos que x es igual a menos 3y dividido por 7. ¿Cómo sabemos que x es igual a x? Entonces, sabemos que 1 menos 2y entre 5 es igual a menos 3y entre 7. Entonces, voy a escribir que 1 menos 2y entre 5 es igual a menos 3y entre 7. El tema es que ahora lo que necesitamos es tenerla sobre el mismo denominador. Entonces, ¿cuál es el MCM mínimo común múltiple de 5 y 7? Pues es 35. Aquí voy a multiplicar entonces por 7 y arriba por 7. Aquí voy a multiplicar por 5, entonces, arriba, por 5 también. ¿Qué nos va a dar eso? Aquí tenemos que aplicar la distributividad. Nos da que 7 por 1 y 7 por menos 2y. Entonces, 7 por 1 es igual a 7. 7 por menos 2y menos 14y entre 35. Es igual a menos 3y por 5 da menos 15y entre 35. Una vez que les tenemos sobre el mismo denominador, podemos tachar los denominadores. ¿Qué tenemos? 7 menos 14y igual a menos 15y. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger el menos 14y y lo voy a cambiar de lado. Si lo cambio de lado, repito, lo cambio de signo. Entonces, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir que 7 es igual a menos 15y más 14y. Menos 15y más 14y va a dar menos 1y. Entonces, 7 es igual a menos 1y. Nos da entonces que if es igual a 7 dividido por menos 1 igual a menos 7. Y ahí hemos encontrado y, pero no hemos acabado. Tenemos que buscar x. Entonces, cogemos el y igual a menos 7 y volvemos en las primeras que hemos encontrado. Vamos a trabajar, por ejemplo, con la número 2. La número 2 nos dice que 7x igual a menos 3y. Entonces, si y igual a menos 7, sabemos que 7x es igual a menos 3 por menos 7. Menos 3 por menos 7 da más 21. 7x, entonces, igual a menos 21. x igual a 21 entre 7, igual a 3. Y ahí hemos resuelto el sistema. La solución siendo x igual a 3 y y igual a menos 7. ¡Gracias! ¡Gracias!